A las ocho y media del día de hoy se ha decidido cerrar las salidas hacia los yungas de la ciudad de La Paz. Por seguridad de los conductores y de los pasajeros que viajan al norte paseño. Las salidas en la terminal Minaza de Villa Fátima están suspendidas. La caída de la nevada en la cumbre provocó que varios tramos de este sector esté congelado. Pasajeros de 3.000 a 4.000 personas día y tenemos 59 sindicatos trabajando. Entonces hablamos cerca de 300 salidas diariamente, de 300 a 400 salidas que por el momento están suspendidas. En la terminal de buses interdepartamental de La Paz la situación es diferente. Los viajes hacia todos los departamentos están habilitados pero bajo estricta precaución. Sobre todo los señores conductores mantener mucha precaución, avanzar con calma, sobre todo con luces antiniebla y evitar imprimir grandes velocidades para evitar los famosos desbalones o desrapes en la vía.